En esta plantilla que te voy a dejar en la descripción del video y que podrás descargar posteriormente, te voy a ayudar a calcular el indicador OTIF en el caso de una organización que hace envíos a sus clientes. En la parte de arriba te dejo la descripción de las fórmulas que se utilizan. El porcentaje de entregas a tiempo son los pedidos entregados dentro de la ventana de tiempo asignada dividido entre el número de pedidos totales entregados. El porcentaje de entregas conformes son los pedidos entregados completos y sin daños dividido entre el número de pedidos entregados. Y el indicador OTIF, un timing full, es el número de pedidos entregados a tiempo y conformes dividido entre el número de pedidos entregados. En la plantilla vamos a tener la fecha de la solicitud, el número del pedido, el cliente al que se le debe entregar, el transportista que utilizamos y el municipio en el que se realiza la entrega. Estas tres columnas nos servirán también para dividir el indicador y poderlo ver por tipo de cliente para saber cómo estamos atendiendo a cada cliente, por transportista para saber cómo nos está atendiendo a nosotros cada transportista y por municipio para que tú puedas saber el comportamiento de entregas en cada municipio. A veces determinados municipios pueden tener ciertos problemas y esto nos revelaría en dónde estamos haciendo bien las entregas y en dónde no. Luego acá tenemos el lead time, que es el periodo de tiempo que nos dio el cliente para hacerle la entrega. Y luego acá tú tendrás que llenar manualmente la fecha real de entrega. Luego yo aquí ya tengo una fórmula para calcular el tiempo real de entrega y otra fórmula para indicar si el pedido se entregó en el tiempo solicitado o si no se entregó en el tiempo solicitado. Y en esta columna que tú también deberás llenar manualmente, tendrás que poner si el pedido se entregó completo y sin daños o si no se entregó completo y sin daños. Entonces, yo ya tengo lleno acá el archivo para hacerlo más rápido. Voy a revelar aquí las columnas una por una. En esta tengo ya ingresadas las fechas de entrega. En este caso, este pedido de la primera línea me lo pidieron el 21 de febrero con un lead time de tres días. La entrega se hizo el 24 de febrero y por lo tanto, aquí me va a calcular el tiempo de entrega real. Solo restando la... Aquí estamos restando la fecha de entrega real menos la fecha de solicitud del pedido. En este caso, 24 de febrero menos 21 de febrero son tres días. Y así tenemos calculado el resto de columnas. Esta línea, por ejemplo, me la solicitaron entregarla en un día y se entregó en dos días. Después, en la columna entregada a tiempo, tenemos también ya una fórmula que nos dice que si el tiempo de entrega real se hizo en menos del tiempo solicitado, le coloque la palabra sí. Y si se hizo en más días del tiempo solicitado, le coloque la palabra no. En este caso, voy a estar aceptando entregas que se hagan antes del día solicitado. Si tú quieres medir exactamente entregas solo en el día solicitado, tendrías que cambiar aquí el menor o igual por un igual a cero en el tiempo, sí, en la resta entre el tiempo de entrega real y el lead time. Y te tomaría solo los pedidos entregados justo en el día que fue solicitado. Entonces, aquí yo ya tengo también la fórmula calculada. Vamos a revelar. Y, pues, ya tenemos indicada la palabra sí o no, dependiendo de si el pedido se entregó en cero o menos días respecto al lead time o si se entregó tarde. Todos los que tienen la palabra no son pedidos que se entregaron con más tiempo del solicitado. Este se solicitó en un día y se entregó en dos. Este se solicitó en dos días y se entregó en tres días. Este se solicitó en un día y se entregó en dos días. Y así sucesivamente. Luego acá, como te dije, tú deberías llenar manualmente si el pedido se entregó completo y sin daños. Yo aquí también ya tengo llena la tabla. La vamos a revelar. Y esto me servirá para irme a la parte de abajo de la tabla donde yo tengo mis fórmulas. En este caso, yo tengo medido cuántos pedidos fueron entregados a tiempo, cuántos se entregaron completos y sin daños y el total de pedidos entregados. Los pedidos entregados a tiempo, la fórmula me está calculando en esta columna J cuántos, cuántas celdas tienen la palabra sí. Son los pedidos que se entregaron a tiempo. En esta otra celda tengo la fórmula para que me mida o que me cuente cuántas celdas tienen la palabra sí también, que son los pedidos entregados completos y sin daños. Y en esta celda tengo el conteo de todos los pedidos que fueron entregados. Únicamente estoy contando las líneas que tienen un sí o un no. Y luego, pues aquí ya puedes ver que de 52 pedidos entregados, 22 se entregaron a tiempo, 16 se entregaron completos y sin daños. Y luego vamos a calcular el indicador OTIF. Aquí voy a medir dos condiciones. El pedido tiene que tener la palabra sí tanto en entrega a tiempo como en entrega completa. Es decir, aquí va a contar todas las filas que tengan sí en las dos columnas, en la entrega a tiempo y en la entrega completa. Entonces tenemos un total de 10 filas o 10 pedidos que se entregaron completos, sin daños y a tiempo. Eso entonces me va a dar el indicador OTIF dividiendo el número de pedidos entregados completos y a tiempo entre el número total de pedidos. Tenemos en este caso un indicador OTIF del 19%. Y luego, pues aquí ya podríamos empezar a analizar filtrando proveedor, cliente por cliente, transportista por transportista o municipio para saber cómo se está comportando cada uno de ellos. Pero yo te deje ya unas tablas también aquí abajo en donde vamos a ir a buscar el nombre del transportista para saber cuántos pedidos fueron entregados a tiempo, cuántos pedidos entregó ese transportista y luego dividimos para saber del total de pedidos que entregó a tiempo, del total de pedidos que entregó, cuántos entregó a tiempo y lo mismo para las entregas completas y lo mismo para el indicador OTIF. Ya tengo las fórmulas también aquí colocadas. Entonces, en el caso de, por ejemplo, transportista Cruz del Norte hizo cuatro pedidos que llegaron a tiempo de un total de 12 entregas. Son un 33% de entregas a tiempo. solo un pedido se entregó completo y de los 12 pedidos que entregó un 8% de entregas conformes y un indicador OTIF del 8%. En este caso de los transportistas la entrega a tiempo, tanto la entrega a tiempo como la entrega completa puede depender no solo de él sino también de nosotros. El retraso del transportista puede ser porque nosotros le entregamos tarde, pero si nosotros le estamos entregando a tiempo al transportista pues nos sirve para medir si él está llegando a tiempo a hacer la entrega. Y las entregas completas pues también pueden ser incompletas a causa de que no teníamos el pedido completo, pero también puede ser una carga entregada incompleta por algún daño que el producto sufrió en el camino. Luego tienes aquí también para verlo por destino tengo todos los municipios en los que se hicieron entregas y el mismo cálculo el número de pedidos entregados en su totalidad el número de pedidos que llegaron a tiempo el número de pedidos entregados completos y con eso puedes calcular porcentaje de entregas a tiempo porcentaje de entregas conformes y el otif recuerda que el otif no es una multiplicación de estos dos porcentajes sino que es los pedidos que cumplen las dos condiciones entregado a tiempo y entregado conforme y por último tenemos la misma tabla también para ver cómo estamos sirviendo a cada cliente aquí en este caso vamos a medir en cada cliente cuántos pedidos le entregamos y cuántos pedidos se entregaron a tiempo cuántas entregas se entregaron completas entre el número de pedidos entregados y también el indicador otif que debe cumplir las dos condiciones entregado a tiempo y entregado completo pues te dejaré esta plantilla si tú ves estos valores las 22 entregas a tiempo nos tienen que cuadrar en el caso de clientes transportistas y municipios tiene que ser igual a este número y eso nos indica que que todo está cuadrado puedes tener aquí a la par también un semáforo dependiendo de qué nivel de excelencia quieres alcanzar para que te diga cómo se está comportando cada transportista o cómo está sirviendo a cada cliente dependiendo de qué indicador otif te esté dando a veces es el mismo cliente el que nos está poniendo el requisito de porcentaje de entregas completas y a tiempo que necesito te dejo entonces esta plantilla en la descripción del video te dejaré una una pestaña vacía para que tú la puedas llenar y una pestaña ya resuelta que es el ejemplo que acabo de describir te lo te 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 lo ¡Gracias!